Estudiantes mexicanos vandalizaron el exterior de la zona militar 35 en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, en el segundo día de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Los padres de familia de los 43 desaparecidos encabezaron un mitin en el exterior de las instalaciones militares acompañados por activistas aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, quienes denunciaron que los soldados son responsables de la desaparición. Mientras decían sus discursos, los jóvenes, algunos de ellos encapuchados, retiraron la barricada y ponchallantas que hay en los accesos principales y efectuaron pintas. Al finalizar el mitin, los padres se retiraron hacia los autobuses de empresas privadas que transportan a los manifestantes y luego de ello, los jóvenes comenzaron a lanzar petardos contra la fachada y al interior del cuartel. La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha revivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un crimen de Estado y que no hay indicios de que estén vivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas han acusado a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.